Proceso de recapitulación. Las fases. El inconveniente de las palabras es que nos hacen sentir iluminados, pero cuando nos damos la vuelta para enfrentarnos al mundo, nos fallan, y acabamos mirando el mundo como siempre, sin iluminación. Por esta razón, un guerrero procura actuar en lugar de hablar. Con estas palabras de Don Juan, queremos manifestar que la recapitulación no es teoría, sino que es un acto. Precisamente porque es un acto, ha sido siempre y hasta hoy, una formación presencial. En pero las circunstancias actuales del mundo, requieren que precisemos de toda nuestra energía disponible para afrontar futuros momentos complejos que están por venir. Publicamos esta técnica por primera vez, y aunque no está completa ya que es un primer grado, es suficiente para soltarnos en el mundo de la caza de energía, y empezar con el empoderamiento. Sin tener un maestro que le oriente, es preciso más que nunca desarrollar la voluntad y la disciplina para poder llevar a cabo este trabajo. Comenzamos. Proceso de recapitulación. El proceso de recapitulación se compone de varias fases, las cuales enumeramos en la tabla que mostramos a continuación, para que pueda ser copiada y guardada para su uso mientras dure su trabajo. En este vídeo únicamente daremos las tablas con todas las fases, y en los sucesivos empezaremos a desglosarlas. Lo vamos a tomar con la serenidad que requiere esta tarea. Y puesto que se han requerido de años para drenar su energía, se requerirá también de meses, incluso años, dependiendo de la edad del practicante, para recuperarla. Así pues, la paciencia es su primera tarea a trabajar. Los rituales están relacionados con el lado izquierdo o conocimiento silencioso, y su misión es focalizar la atención de forma que pueda conectar los dos lados durante esta práctica, o cualquier otra. El proceso se desarrolla mediante la tabla que se encuentra a continuación, y en el siguiente capítulo empezaremos por el paso 1. La caja. Entra en las pantallas finales para obtener más vídeos de este tema y de otros de tu interés. Apoya este canal para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Suscríbete y comparte este vídeo si te ha parecido interesante. Gracias.